Les puedo decir que dentro de las instalaciones de la Guardia, ser mujer es malo, pero es más pecado ser madre. La invisibilización, el acoso y el hostigamiento del que fui objeto me llevó después de 13 años, 6 meses de servicio, a tomar el retiro voluntario. No existe ningún mando dentro de la Guardia Nacional que sea mujer. Los militares no creen en los derechos humanos, mucho menos conocen la equidad, mucho menos evitan la discriminación. Muchas mujeres originarias del Estado de Oaxaca fuimos sacadas del lugar de origen para ser llevadas a la Ciudad de México, donde ni siquiera tenían labores administrativas reales para nosotros. Fuimos forzadas a hacer cambios de turnos hasta por jornadas de 12 horas para poder cansarnos sin descansos. Nos negaron los viáticos, los traslados, nos negaron el apoyo a rentas que a los militares sí les están otorgando, el apoyo a alimentos. Definitivamente se cerraron todos los derechos que existían para las mujeres. Dentro de la Guardia Nacional las mujeres no son bien vistas y las pocas mujeres que vienen con el ejército son utilizadas únicamente para placeres.